Andrea Aguilera, Miss Grand Ecuador! Yo nací en este país, que sabe a caña y algodón Que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país, de niños pobres y albidón De un deudado con los mismos que se lo llevaron todo Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón Llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión Yo nací en este país, que va con alegrías y dolor Con gente linda y con canarias que nos roban la ilusión Que no le teme al poder y que no se deja derrotar Que no me pide visa y al que siempre quiero regresar Buenas noches Polonia, pero donde miro los de World Andrea Aguilera, Ventanas, Ecuador! Ecuador! Yo nací en este país, que a veces me echa para atrás A veces me resigno, a veces me quiero escapar Pero yo nací aquí, ya que aprendí a caminar Aquí te conocí, aquí me enamoré de ti Ecuador! Este país de la historia, de hombres y mujeres de hormigón Que no roban la ilusión Que no le teme al poder y que no se deja derrotar Pero una de las cosas más importantes para mí La misión de la Nación de la Draft Que me hace acompañar uno de los más grandes ríos de mi vida Estuve estudiar medicina por mis propios Estuve un doctor y continuar ayudando a las personas Muchas gracias Muchas gracias Sí, la-la-la-la-la-la Mi corazón y aquí La-la-la-la-la Me supernaxion 2023 es Te llevo en mis palabras, en mi manera de amar Te llevo en mis sentidos y en mi forma de calmar Ecuador 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 You are the Grand Ambassador of the Organization for the next year Miss Ecuador No me pides risa y alguien siempre quiero regresar No me pides risa y alguien siempre quiero regresar Yo nací aquí 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 Gracias por ver el video.